Maestra Rosario Piedra de Ibarra, pues aquí estamos los que representamos esta organización de periodistas desplazados de México para ayudarlas, si es que ocupa usted en algún momento nutrirse sobre el tema, sobre el contexto real en el que vivimos los periodistas y las víctimas de asesinatos contra periodistas, para que, pues esto no se repita, que estoy seguro que fue una metida de pata más que intencional y que estamos para ayudar, para colaborar junto con la CNDH y demás organizaciones para que estas cifras tan vergonzosas de impunidad, de homicidios contra periodistas, pues baje en el corto plazo. Estamos para ayudar a la CNDH y a cualquier organización. Y trabajar juntos, ¿no? Claro, trabajar juntos. Por eso es preocupante ver estos discursos y decir, bueno, nos va a tocar trabajar con esto. Cuando, pues todos esperábamos de esta designación, pues a alguien con un amplio conocimiento de en qué tipo de país vivimos, ¿no? Bien, pues ahí está el mensaje. Carlos, te agradezco muchísimo. A ustedes muchas gracias. Este...